Estamos acá en el Polideportivo Garzón. Acá nos dedicamos a llevar a cabo el programa ATR, que es un programa de atención a pacientes adultos con problemas de enfermedades de base y también para personas jóvenes con también alguna dificultad, lo que es física, una lesión. El programa y la atención acá en el Polideportivo es parte de Prácticas Hospitalarias 1. Es un programa de entrenamiento. Lo que buscamos es que tanto los alumnos que asisten al programa bien tengan esa experiencia en cuanto a entrenamiento funcional, entrenamiento un poquito más específico y con esas lesiones de base ser un poquito más cuidadosos y cautelosos. Por eso tenemos acá los chicos que son estudiantes de kinesiología y tratamos de abordarlos a los pacientes de la mejor manera, haciendo progresiones y regresiones de acuerdo a la capacidad de cada persona. También agradecerles a la autoridad de acá del Polideportivo Garzón que siempre nominaron su ayuda, su apoyo, muy buena preexposición y siempre tuvimos en condiciones el Polideportivo, eso es importante. Bueno, yo soy Agostina Carini, estudiante de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría en la UGR. Actualmente estamos cursando la última rotación, la tercera rotación de Prácticas Hospitalarias 1. La verdad que me llevo mucho esta rotación y un ambiente re lindo, la gente re distinta, con buena onda, predispuesta a entrenar y me llevo, no sé, una gente excelente, el profesor, mis compañeros, contenta. Bueno, mi nombre es Clementina Rosa, tengo 63 años y vengo por los dolores normales de la edad. Pero tienen un ritmo de enseñarte que te lleva a la clase, o sea, está con vos y no te sale, se enveran a que te salga. Fui una alumna bastante embromada porque no me salían algunas cosas, pero tuvieron una paciencia conmigo bárbara. Yo me llamo Mirta, tengo 67 años, hace 25 años que tengo artritis reumatoidea, tengo las rodillas destrozadas por la artrosis, por eso camino con bastón. Y bueno, empecé con yoga y después he empezado el programa con los chicos, pregunté si me podían aceptar a mí con mi patología, me dijeron que sí, y ahí empecé en noviembre y estoy que vuelo, estoy feliz. Bueno, yo me llamo María Fernández, hace un año y medio que me operé, tengo una malla en el ombligo y como que después de la operación es como que me dificultaba hacer ejercicio, gimnasia, porque tenía miedo que me pase algo, hacer un mal esfuerzo. Esto me ayudó muchísimo. Hay cosas que yo no podía hacer que ahora sí las hago. Y la verdad que mil gracias a todos, a Luca, a los chicos que se van hoy y bueno, los próximos que vienen que nos tengan paciencia y nada más.